Hace muchos muchísimos años, un planeta en el que los sueños y las realidades se entremezclaban existía en una espiral de muerte. Para romper el ciclo, un joven sacrificó su existencia, pero su amada, incapaz de aceptar este desenlace, removió cielo y tierra para traerle de vuelta, y en su cruzada enfrentó a una terrible arma, el Bejnagum, arma la cual obtenía su poder de la dimensión donde descansaban las almas de los muertos. Si bien la ciencia había propiciado un artefacto temible, ¿qué pasaría si invirtiésemos las tornas? ¿Y si pudiésemos canalizar la energía del etéreo para mejorar las vidas de los ciudadanos? Con esta idea en mente, un joven prodigio albe de nombre Shinra, trabajó hasta llevar esta teoría a la práctica, haciendo que, con el paso de los siglos, las civilizaciones de Spira alcanzasen un nivel tecnológico abrumador. Tales fueron dichos avances que aproximadamente mil años después del fin de la espiral de muerte, los habitantes de Spira poseían los conocimientos necesarios para viajar a otros mundos. Y así es como una nave tripulada por el linaje del gran Shinra llegó a un pequeño planeta de nombre Gaia, encontrando su hogar junto a una de las razas que predominaban en este astro, los humanos. El mundo cambió profundamente en los años siguientes, pero gracias a la tecnología que permitía transformar la energía vital del planeta en electricidad, la cual no dejaba de ser una extrapolación de la teoría del Behnagún, los humanos prosperaron enormemente a la sombra de una empresa familiar de nombre Shinra, la cual poco a poco fue haciéndose con el control de la ahora más pudiente y tecnológicamente avanzada ciudad del mundo, Midgar. Si bien esta energía obtenida del planeta, el Mako, puede a priori parecer limpia y segura, no deja de ser la energía vital de Gaia, y es que, aunque el colectivo lo ignore, el propio planeta es un ser vivo, y su sangre, la corriente vital, es de donde se extrae el Mako. La triste realidad es que el planeta está siendo drenado y poco a poco se muere. Es aquí y ahora donde comienza nuestra historia, con un pequeño grupo ecoterrorista de nombre Avalanche a quienes, buscando poner fin a este deterioro que está sufriendo Gaia, parten en una misión para volar uno de los ocho reactores que extraen Mako de la propia ciudad de Midgar. Esto es Final Fantasy VII, la historia completa en un solo vídeo. Claude Strife es un ex soldado de primera clase quien, en la actualidad, tras haber relegado de la organización, trabaja como mercenario. Este nuevo oficio le ha llevado a toparse con el pequeño grupo ecoterrorista Avalanche, y a ser contratado por los mismos como escolta para su misión de poner una bomba en el reactor Mako número 8 de la ciudad de Midgar. El equipo está formado por el mercenario, una joven de nombre Jessie, Biggs, la mente maestra tras el plan, el bueno de Wedge y su líder, Barrett Wallace. El caso es que con algún que otro contratiempo para el que viene literalmente al pelo tener un ex soldado entre tus filas, el grupo consigue hacer volar por los aires el reactor y con ello una buena parte de la ciudad de Midgar. Puede que te preguntes si salvar el planeta justifica un atentado terrorista, y tal vez una sola vida sea insignificante comparada con el colectivo o tal vez no. Ahí eres tú quien debe sacar sus propias conclusiones, y para esto, otra vez, tal vez sea necesario entender qué es realmente el planeta y cómo funciona la vida y la muerte en Gaia. Cuando un ser vivo nace, obtiene su alma de la propia corriente vital, y hasta que dicho ser muere, ésta se nutre con sus recuerdos, emociones y conocimiento. O dicho de otro modo, sus vivencias. Y cuando dicho ser fallece, el cuerpo queda atrás y el alma pasa por tres estadios. Si el ser no descansa en paz, sus pesares le atan al mundo terrenal, y vaga como un espectro hasta que se libra de dicha carga. Cuando el individuo se ha librado de pesadumbre, o si en un primer momento ha muerto en paz, su alma y su conocimiento se fragmentan, volviéndose la primera pura energía en la corriente, y el segundo fusionándose al conocimiento colectivo de Gaia. Existe un tercer estadio, uno muy inusual, reservado como premio para almas extraordinarias, en el que el ser vive plenamente consciente en la corriente vital, pudiendo incluso afectar al plano físico. Al final, todo esto se reduce en que el planeta está vivo, nacemos de Gaia y al morir volvemos a ella, siendo este ciclo sin fin el motor que hace el mundo moverse y evolucionar. Además, el planeta es a todas luces un dios, la misma corriente vital existe fuera del tiempo, designa sirvientes para que cumplan sus deseos, y en ocasiones su propia conciencia adquiere forma física como la diosa Minerva. Entiendo que todo esto puede llegar a resultar lioso, pero por si sirve de algo y salvando las distancias, es algo similar a cómo funciona el planeta Pandora de Avatar. Ahora es cuando realmente se plantea el dilema. Refinar Mako no es una simple quema de combustible, es transformar la esencia de seres vivos en energía. Las personas que han fallecido colateralmente en el atentado perpetuado por Avalancha tienen la opción de una vida tras la muerte en la corriente vital, algo que sería imposible si el planeta quedase drenado. Los disturbios habían inundado Midgard, caos el cual el grupo aprovecha para escapar, rompó la barriada del Sector 7, donde tienen su base de operaciones. Las fuerzas de seguridad pública de Shinra peinan la zona y Cloud se ve separado del grupo, pero nada que nuestro ex soldado de primera clase no pueda manejar. Guiño guillo. El destino tiene un curioso sentido del humor, y es que, durante la huida, el mercenario se topa momentáneamente con una joven, la cual será un pilar fundamental de nuestra historia. Pero no adelantemos acontecimientos. En este momento, el objetivo de nuestro ex soldado era escapar de las tropas de seguridad pública de Shinra. Seguro que te has dado cuenta de que la ciudad de Midgard es una oligarquía disfrazada de democracia, donde la empresa Shinra es quien maneja el cotar. De hecho, las dos fuerzas de seguridad de la ciudad, Soldado y Seguridad Pública, pertenecen a la compañía eléctrica. Soldado es, de hecho, una temida fuerza de guerreros de élite potenciados, al haber sido imbuidos de energía maco, aunque, como veremos más adelante, la cosa tiene bastante miga. Total, que el rubio consigue zafarse de todos sus perseguidores y reunirse con sus compañeros en el tren rumbo al Sector 7. Es en el tren, de hecho, que Jessy nos cuenta un poco cómo funciona el estatus de los ciudadanos. Midgard está dividida en dos capas, una plataforma flotante donde vive la gente pudiente suspendida sobre una zona suburbana en la que reside la clase más baja, estando, además, toda la ciudad dividida, cualpecha, en ocho sectores cuyo núcleo no es otro que el edificio principal de la compañía eléctrica Shinra. Por fin, todos llegan a la base. El bar El Séptimo Cielo, regentado por la adorable Tifa Lockhart, amiga de la infancia de Claude, quien había sido, de hecho, la que había intercedido para que el grupo contratase los servicios del mercenario. Claude y Tifa se conocen desde niños. Ambos se crearon en la ciudad de Nibelheim, pero el rubio se fue de allí varios años atrás para cumplir su sueño de alistarse en soldado y ser un héroe como el legendario Sephiroth. Tifa se marchó de Nibelheim hace relativamente poco y, concienciada con el estado del planeta, se unió a Valancha. Y como he dicho antes, el destino suele tener un gran sentido del humor. Y los dos jóvenes se reencontraron en Midgard. Aunque hayan pasado algunos años, Tifa y Claude comparten un sólido vínculo y es que cuando eran pequeños, bajo las estrellas y subidos en el depósito de agua del centro de Nibelheim, hicieron una promesa. Cuando el rubio se convirtiese en un guerrero famoso, acudiría al rescate de la muchacha cuando estuviese en apuros. Claude es una persona que solo deja ver al mundo la pesada coraza que lleva. Es de hecho este uno de los motivos por los que no hace muy buenas migas con la gente y por el que no pensaba seguir trabajando para Valancha. Sin embargo, se debe a la promesa que le hizo a Tifa de acudir en su ayuda, por lo que el rubio, la morena y el hombre de la metralleta por brazo parten en una nueva misión para destruir el reactor Mako, esta vez número 5. Antes de seguir y para expandir algo más la historia, hablemos un poco del grupo Avalancha. En esta, digamos, línea temporal principal, se originó en Cañón Cosmo, tiempo atrás, un grupo ecoterrorista. Liderados por un hombre de nombre Eiffy, Avalancha luchó a lo largo y ancho del mundo contra los ejércitos de Shinra, pero fueron derrotados y el grupo se desperdigó. Barret entró a formar parte de este primer movimiento, pero como ya veremos más adelante, debido a sus vivencias no quiso tirar la toalla y formó un segundo grupo, que es el que nosotros conocemos, valiéndose además de recursos de esta primera célula, como fue, por ejemplo, el refugio en el séptimo cielo. No obstante, ya profundizaremos más en este tema cuando juguemos con toda la compilación de Final Fantasy VII. Volviendo a la historia, el problema ahora radicaba en que, debido al primer atentado, habían sido endurecidas las medidas de seguridad y el grupo es detectado, viéndose forzado a improvisar una nueva ruta hacia el reactor, desde los túneles por los que circulan los trenes entre las barriadas y la plataforma. Las convicciones que impulsan a nuestro trío de protagonistas son lo suficientemente fuertes como para salvar este pequeño inconveniente y llegar al reactor maco número 5. Es justo antes de instalar la bomba, de hecho, que el rubio tiene un pequeño flashback donde ve a una joven tifa llorando sobre el cadáver de su padre. Claude irá teniendo este tipo de jaquecas acompañadas de pequeños flashbacks a lo largo de toda la aventura. Pero como hemos mencionado anteriormente, el mercenario es una persona muy cerrada que no suele compartir lo que piensa. Y menos aún, preocupar a la gente con lo que él considera que son nimiedades. Lo importante era poner la bomba y salir de allí, lo cual resulta curiosamente sencillo. Demasiado bonito para ser verdad, y es que, obviamente, era toda una trampa orquestada por el mismísimo presidente de la compañía, Shinra. La idea del presidente era mantener al grupo ocupado peleando contra una de las armas más punteras del departamento de armamento de Shinra, el emblemático soldado del Tecno. Bromas aparte, si el grupo no lograba encargarse del robot a tiempo, la reacción en cadena propiciada por la destrucción del reactor Mako acabaría con ellos, pero otra vez no subestimada. El trío consigue deshacerse del robot. Sin embargo, algo sale mal. Debido a una explosión, la plataforma en la que se encuentran cede y el mercenario se precipita al vacío. Pero, por suerte, nuestro mercenario cae sobre un lecho de flores que crecen en una iglesia en ruinas en el Inde entre la barriada de los sectores 5 y 6. Qué suerte que Midgard no crezcan ni la hierba ni las flores, pero por algún motivo, las flores sí. Otra vez bromas aparte, aun teniendo un lecho relativamente blando que amortiguase el golpe, éste sería letal para una persona normal. Pero una de las características de los miembros de soldado es el haber sido imbuidos con energía Mako, lo cual proporcionaba a estos guerreros de élite una fuerza y resistencia fuera de lo normal. Cloud se despierta junto a quien menos cabría esperar, la joven que conoció durante la huida tras el ataque al primer reactor, Aeris o Aerith Gensboro. La situación requería de una explicación, pero no había tiempo para ello, pues justo en ese momento irrumpen la iglesia Reno de los turcos, la fuerza de élite de seguridad pública de Simra acompañado de un peloto. Por lo visto, han dado orden de capturar a Aeris por razones de las cuales hablaremos más adelante. Anda, menos mal que la solución le ha caído literalmente del cielo. La joven le pide a Cloud que le haga de guardaespaldas y la saque de allí, lo cual resulta relativamente sencillo dada las aptitudes del rubio. Cloud y Aeris atraviesan todo el sector 5 hasta la casa de la muchacha, donde la madre de ésta le pide al mercenario que se vaya para no poner en peligro a su hija. El rubio se escapa a Hurtadillas por la noche. No obstante, cuando se dispone a adentrarse en el sector 6 rumbo al sector 7, se percata de que Aeris le ha seguido. La joven, como podremos ver a lo largo de la aventura, es muy echada hacia adelante e insiste en acompañar a Cloud hasta la entrada del sector 7, de vuelta con Tifa y compañía, y así lo hacen. Juntos se abren paso a través de la plagada de escombros, carretera, hasta llegar a un pequeño parque a las puertas del sector 7. Por cierto, por si te lo estás preguntando, la razón por la que gran parte del sector 6 se encuentra en ruinas, es debido a que, años atrás, un terrible accidente propició que la plataforma cediese sobre la barriada del sector 6. Antes de despedirse, Aeris le hace una pregunta a Cloud, la cual delata completamente las intenciones de la muchacha, y nos da pie a explicar gran parte del lore profundo de la historia. Aeris le pregunta a Cloud si conoce al que fue su primer amor, otro soldado de primera clase del cual no volvió a saber nada. Cuando resumes una historia, puedes hacer dos cosas. Puedes contar lo que va pasando en cada momento, y cuando haya un giro de guión, volver atrás para conectar las cosas que no tenían sentido sin esa información, o puedes spoilear de primeras ese plot twist para ir aclarando los hechos según van ocurriendo, y eso es justo lo que vamos a hacer nosotros. Es el momento de hablar de los proyectos de Génova, Sephiroth, los ancianos, la tierra prometida, y por supuesto, de Zagfer. Hace muchos, muchos años, existía una raza humanoide que prosperaba a lo largo y ancho de Gaia. Estos humanos primigenios se hacían llamar Cetra. Los Cetra eran un pueblo nómada con una profunda conexión con el planeta, al cual imbuyan de vida allá donde iban con la esperanza de que el propio planeta les guiase a la tierra prometida. Algunos de estos Cetra construyeron pequeños asentamientos, perdiendo en el proceso la capacidad de comunicarse con el planeta, naciendo así la estirpe de los humanos. Aproximadamente dos mil años antes de que tuviera lugar nuestra historia, un meteorito colisionó contra Gaia, portando en su seno una forma de vida alienígena a la que se conocería más adelante como la Calamidad de los Cielos o Génova. Esta Calamidad de los Cielos trató de mezclarse entre los seres que más llamaron su atención, los Cetra, y poco a poco fue haciéndolos enfermar hasta casi extinguirlos. El planeta, viendo el virus que había infectado a sus hijos, se dispuso a crear unos enormes organismos de terrible poder, los cuales, en el futuro, serían conocidos como las armas y que harían a su vez de sistema inmune para el propio astro protegiéndolo de amenazas como la de Génova. Curiosamente, Gaia nunca llegaría a activar las armas, pues inesperadamente los pocos Cetra supervivientes se alzaron contra el alien. Génova se vio acorralada en el mismo lugar en el que llegó a la Tierra, el cráter del norte, y nada pudo hacer contra el último reducto de Cetras, quienes, con el poder del que disponían, sellarían en ese lugar a la terrorífica criatura, la cual habría de permanecer en estasis para siempre. Tristemente, la raza de los Cetra había sido tremendamente mermada y los pocos que quedaron se dispersaron por Gaia, abocándolos a una inminente extinción. Si bien el plan era que el mundo nunca volviese a conocer la existencia de Génova, 30 años antes de que tuvieran lugar los acontecimientos de la entrega principal del juego, un científico de la compañía eléctrica Shinra, de nombre Gast Faremis, encontró el cuerpo de la calamidad de los cielos, confundiéndola en ese momento con uno de los antiguos Cetra ahora extintos. Shinra, creyendo que la tierra prometida que buscaban los Cetra era un vergel de Maco infinito y partiendo de la premisa errónea de que Génova era una de ellos, autorizó lo que se conocería como el proyecto Génova, por el cual tratarían de replicar un Cetra en base al especímen que habían obtenido. Para ello, el profesor Gast y sus colegas, los doctores Hollander y Huyo, dedicarían los años siguientes a realizar investigaciones y experimentos moralmente cuestionables como poco. Pronto, el proyecto principal se ramificó en dos. El primero era el proyecto G, a cargo del Dr. Hollander, y el segundo, el proyecto S, con Huyo como líder. Hollander inyectó las células de Génova en una mujer de nombre Jillian y cuando ésta las hubo asimilado, utilizó el ADN de Jillian sobre un muchacho de nombre Genesis Rhapsodos. Además, una vez infectada, Jillian se quedaría embarazada, naciendo así en Jill Hibley. Huyo, por el contrario, quiso utilizar las células del alien directamente y se las inyectó a su hijo no nato mientras aún estaba en el útero de su madre, Lucrecia Kestend. Así es como meses más tarde nacería Sephiroth. Años después, Genesis, en Jillian y Sephiroth llegarían a la cumbre de los soldados de primera clase, jugando además un papel crucial en la guerra entre Midgard y Butai. Todo parecía ir bien, excepto por un pequeño detalle. Al estar diluidas, las células de Genova en Genesis y en Jill les estaban provocando una terrible degeneración, abocándolos a un trágico final. De hecho, fue por esto que Shinra, considerando un experimento fallido, apartó a Hollander de la investigación, dejando a cargo de todo el departamento de investigación al taimado Hoyo. Y tú te preguntarás, ¿no era el profesor Gast el investigador jefe? Efectivamente, Gast era el jefe hasta que huyó cuando descubrió la verdad, que Genova no era un cetra, sino un ser del espacio exterior que ansiaba la aniquilación de la vida en Gaia. Durante su investigación, Gast partió en un peregrinaje a lo largo del mundo buscando esclarecer sus intrigas sobre los cetra y fue justo en ese viaje donde conoció a una de los últimos cetra que permanecían con vida, una hermosa mujer de nombre Ifalna Gisborov. Ifalna le habló a Gast de los hechos acontecidos dos mil años atrás y de cómo Genova, la calamidad de los cielos, casi termina con la vida en Gaia. No solo fue esto lo que le hizo a Gast rehuir a Shinra, ya que él e Ifalna se habían enamorado. La pareja vivió feliz unos años en los que incluso tuvieron una hija. No hará falta decir el nombre de la chiquilla, ¿verdad? La felicidad duraría relativamente poco, puesto que Hoyo llegó a dar con el escondite de la familia. El científico, furioso, instó a Gast a que le entregase a Ifalna, pues según él, se debía al bien mayor de preservar a los Cetra. Gast se negó a vender a su familia y Hoyo le disparó, terminando así con su vida. Tras este fatídico desenlace, Ifalna y la pequeña Eris fueron capturadas y llevadas a las instalaciones científicas de la sede de la empresa Shinra, donde durante años serían sometidas a pruebas y experimentos por parte del taimado profesor. Algunos años después, Ifalna conseguiría escapar de las instalaciones con su pequeña, pero a un alto precio, pues sería herida de muerte. Con sus últimas fuerzas, Ifalna consiguió llegar con a Eris hasta la estación del Sector 5, donde minutos después moriría, y la pequeña sería recogida por la que sería su madre adoptiva, Elmira. Es en este momento que Eris se convertiría en la única Cetra conocida sobre la faz de Gaia, habiéndole sido legada de su madre una reliquia de su pueblo, la materia blanca, así como el conocimiento para utilizarla. Pasó el tiempo y Genesis, Sephiroth y Enjil llegaron a convertirse en la élite de la élite de los soldados, las leyendas de primera clase, y este último, Enjil, tomaría como pupilo a un joven soldado de segunda clase, Jacques Faire, el cual, tras la muerte de su maestro, terminaría ascendiendo a primera clase y heredando la emblemática espada mortal de Enjil. Durante este periodo de tiempo, Jacques y Eris se conocieron cuando el soldado cayó desde la plataforma superior hasta el lecho de flores de la iglesia de Sector 5, curiosamente de la misma forma en que la joven y Claude se conocerían años más tarde. Poco a poco, Jacques y Eris fueron intimando y enamorándose el uno del otro, siendo de hecho el joven quien le regaló a la florista el emblemático lazo rosa, el cual no se ha quitado desde entonces. El destino es, nunca mejor dicho, un amante cruel, y es que tenía un amargo desenlace para estos dos, pues un triste día, Jacques sería enviado a una misión de la que no regresaría jamás y nunca más se volverían a ver. La muchacha trató de contactar con el soldado enviándole decenas de cartas, las cuales, tristemente, habían sido retenidas en Shinra, todas salvo la última, la número 89, la única que recibió. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Jacques y qué tiene que ver esto con Claude y Sephiroth? Unos 4 o 5 años antes del inicio del juego principal, Jacques y Sephiroth fueron enviados junto a un grupo de seguridad pública de Shinra a una misión en Nibelheim, siendo de hecho uno de sus escoltas un jovencito Claude, quien, aspirando a convertirse en soldado, había entrado en la otra fuerza de seguridad. De hecho, al haber participado previamente en algunas misiones juntos, Claude y Jacques se habían hecho muy buenos amigos. Total, que el grupo llega a Nibelheim y aquí es donde todo explota. Sephiroth descubre que ha sido fruto de un terrible experimento y colapsa. En su demencia se ve como un ser superior, como hijo de Genova y arrasa con el pueblo acabando entre otros con la vida del padre de Tifa, siendo esta una de las motivaciones que tendría la joven para marcharse de aquel pueblo. Por cierto, creo que es importante aclarar que durante estos eventos Tifa nunca se percata de que su amigo de la infancia Claude anda por allí, pues este oculta su rostro tras su casco en todo momento. Esto es debido a que el rubio se sienta avergonzado de no haber llegado a convertirse en soldado y no quiere presentarse ante Tifa hasta haber cumplido la promesa que le hizo tiempo atrás. Zack y Claude luchan contra Sephiroth en el reactor maco de Nibelheim, que era donde descansaba la cabeza de Genova. El hombre de la melena plateada deja inconsciente a Zack y clava su Masamun en el costado de Claude, quien haciendo acopio de todas sus fuerzas, consigue tirar a Sephiroth por el reactor junto a la cabeza de Genova. Aunque en este punto se le da por muerto, ya os voy adelantando que no es así, sino que Sephiroth cae a la corriente vital y termina cristalizado en Mako en uno de los puntos donde hay mayor afluencia de la energía del mundo, el Cráter del Norte. Tras la batalla, Claude y Zack serían capturados por los esbirros de Hoyo y este les tendría durante cuatro años sumergidos en tanques de Mako potenciado, mientras que a su vez experimenta con ellos introduciéndoles como cabe esperar células de Genova. Es tras estos cuatro años que los jóvenes consiguen escapar y en su camino de regreso a Midgard se ven rodeados de todo un ejército de Shinra. Zack, quien había estado cargando con un conmocionado Claude, le deja a salvo para enfrentarse él solo a su destino, a su final. Embraise your dreams and whatever happens, protect your honor as soldier, recita al moreno antes de lanzarse a la batalla contra los cientos de soldados que se interponen en su camino. Tristemente, nada puede hacer él solo contra un ejército y termina moribundo tirado en el suelo. Con su último aliento, Zack le lega a Claude la espada mortal junto a sus sueños y esperanzas y con sus últimos pensamientos dirigidos a Eris murió. El shock de ver morir a su amigo hace que la mente de Claude colapse. El ADN de Genova reacciona entre los dos y difumina los recuerdos de ambos entremezclándolos, siendo este el motivo por el cual, a partir de este punto, Claude cree que es un soldado de primera clase. Para rematar todo esto, decir que al morir sacrificándose como un héroe, Zack recibió el regalo de la diosa de manos del mismísimo planeta, permitiendo a su conciencia vivir para siempre en la corriente vital. Son de hecho las historias de Enjil, Genesis y Zack el cumplimiento de la profecía que es el antiguo poema de Loveless que habla de tres individuos, un vagabundo, un prisionero y un héroe. Enjil, que transmitió sus ideales de honor y sacrificio a Zack, es el vagabundo que huyó de Shinra y al morir fue premiado con la vida tras la muerte. Genesis, quien cuando acepta que es prisionero de su orgullo de soldado y se desprende de este, recibe otro regalo, la cura a su degeneración celular. Y por último, Zack, quien hizo el sacrificio máximo, que dio su vida por sus seres queridos y sus creencias, acabó convirtiéndose en héroe. De vuelta a la historia, ahora que ya tenemos las llaves que nos esclarecerán los hechos que irán ocurriendo, pasa algo inesperado. Y es que la conversación entre Claudia y Eris se ve interrumpida cuando las puertas del Sector 7 se abren y sale de ellas una especie de carruaje en el que va prisionera nada más y nada menos que Tifa. Por lo visto, Don Corneo, el capo mafioso regente de la zona de ocio nocturno en los suburbios de Midgard, Mercado Muro, está tramando algo con Shinra. Como es bien sabido, Corneo es un hombre muy mujeriego y Tifa planea hacerse pasar por una de las chicas del Don para sacar la información. Si bien la morena dice que lo tiene todo controlado, Claudia y Eris, muy preocupados, deciden poner rumbo a Mercado Muro a rescatarla. Aunque suene un poco a chiste, Cloud se disfraza de mujer y junto a Eris logra colarse en la mansión del Don y reunirse con Tifa para acto seguido, encarar a Corneo y sacarle la información que la morena estaba buscando. Por lo visto, Shinra tiene nómina al Don y este se ha enterado de que la empresa eléctrica ha puesto en marcha un plan para acabar con la avalancha. ¿Y cómo pensaban hacerlo? Shinra sabía que el grupo ecoterrorista tenía su sede en la barriada del Sector 7 y si hiciesen caer la plataforma sobre este, no quedaría ni rastro de vida en la zona. Además, si promulgasen que esto no era sino un ataque terrorista del propio avalancha, matarían dos pájaros de un tiro, pues pondrían además a la opinión pública de su parte. ¿Sabéis cuándo revela un villano sus planes? Efectivamente, cuando cree que se ha salido con la suya. Corneo activa una trampilla bajo los pies de nuestros héroes y estos caen a las cloacas. Aunque no podían creer a ciencia cierta las palabras del don, la posibilidad de que Shinra planease tal genocidio era motivo más que suficiente para darse prisa. Afortunadamente, las cloacas conectaban con el Sector 7, más concretamente con el cementerio de trenes abandonado. Así como dato curioso, ¿recordáis que hablamos de la vida tras la muerte? Pues este lugar, el cementerio de trenes, está repleto de espíritus de personas que no han conseguido aún dejar atrás sus pesares para fundirse con la corriente vital. Cuando el mercenario, la florista y la luchadora alcanzan el sector, ven como Barret y el resto de Avalancha tratan de proteger el panel de control del pilar que sujeta la plataforma. Cloud y Tifa deciden subir a echar una mano, mientras que Aeris corre al séptimo cielo a poner a salvo a la pequeña Marley. Barret, Tifa y Cloud luchan con fiereza, pero infructuosamente. Los turcos consiguen llegar hasta el panel de control activando la secuencia de derrumbe de la plataforma, la cual se hunde llevándose todo el sector 7 consigo y cegando las vidas de Jesse, Birx y Wedge entre otros muchos civiles. Por suerte, Aeris es muy valiosa para Shinra por ser la última cetra con vida. Tanto es el valor que tiene para estos que al acceder a entregarse, Sen, de los turcos, promete que pondría a salvo a la pequeña Marley. Cloud, Barret y Tifa habían conseguido sobrevivir al derrumbe al bajar por un cable como si fuese una tirolina y desolados se dirigen a casa del Mira, la madre cautiva de Aeris a ver si es allí donde los turcos han dejado a Marley. Al llegar al sector 5, Barret, aliviado al ver cómo su hija sigue con vida, gracias al sacrificio de Aeris, toma la decisión de ir a rescatarla. Le debía al menos eso. Y si por el camino podían asestarle un golpe a Shinra, pues eso que nos llevábamos. Tras subir por los escombros del derrumbe años atrás de la plataforma del sector 6, el grupo llega a la plataforma superior y se infiltra en el edificio Shinra, donde otra vez tienen lugar eventos muy, muy, muy interesantes. En primer lugar conseguimos rescatar a Aeris del laboratorio de Joyo, incorporando en el proceso un nuevo aliado a nuestras filas. Una especie de híbrido entre gato y perro gigante que había sido además otro experimento del taimado profesor. Red 13. Y es que, como se suele decir, la unión hace la fuerza y cuantos más fuésemos, más posibilidades tendríamos de salir de allí con vida. Otro evento importante es que el presidente de Shinra ha sido asesinado, ensartado brutalmente en una famosa katana, la Masamune de Sephiroth. Y claro, esto no puede ser, ¿no? Sephiroth murió en los eventos de Nibelheim, ¿verdad? Pues otra vez vamos a aclarar qué es lo que realmente ha pasado y para esto necesito haceros una pregunta. ¿Habéis jugado alguna vez a StarCraft? En ese juego existe una raza, los Zerg, que actúa como una colmena. Básicamente, todos los seres piensan como uno solo y eso es exactamente lo que ocurre con Genova. Genova es una especie de supermente colmena. Al principio, era esta quien controlaba a todos los infectados con sus células, pero llegó un punto en que la voluntad de Sephiroth se impuso a la de Madre, siendo este la nueva supermente. Desde su estasis en el cráter del norte, es capaz de controlar a muchos de los infectados con el ADN del alien. Ahora todo cobra más sentido, ¿no? Aunque el remake pueda hacernos pensar que un clon tomó la apariencia de Sephiroth, fue este quien, desde su estasis, ordenó a Genova tomar su apariencia y huir de allí y durante toda la aventura el Sephiroth corpóreo que veremos no es otro que Genova con la forma de este. Lo quiero dejar claro aquí porque durante toda la aventura me verás decir que este hombre está aquí o allá, pero es Genova con la apariencia de Sephiroth realmente. Era el momento de escapar y obviamente no sería tan sencillo como infiltrarse. Tras superar un montón de obstáculos como soldados, inmensas máquinas de guerra y hasta el mismísimo Rufus Inra, hijo del difunto presidente, el grupo roba un par de vehículos y quemando rueda consiguen dejar atrás a sus perseguidores y salir de la ciudad. El objetivo ahora estaba claro, debíamos encontrar a Sephiroth y ver qué estaba tramando, pero la huida no se había pasado facturante, y necesitábamos pararnos a recorrer el aliento, por lo que la primera parada de este viaje sería el pueblecito de Cal. Es de hecho en el piso de arriba de la posada que la fiesta espera a Cloud. Bromas aparte, es aquí cuando, mientras descansan, Cloud les cuenta a todos la historia de la caída en la locura de Sephiroth y la consecuente destrucción de Nibelheim. Claro, el rubio narra los hechos como si fuese él el protagonista, pero nosotros ya sabemos que cuenta la historia desde la perspectiva de Zack. Lo que es aún más curioso y de lo que todavía nadie se percata es de que Tifa vivió esa misma historia y sabe la verdad de los hechos, pero se la calla. Esto es precisamente porque Tifa encontró a Cloud vagando por las calles de Midgard poco después del incidente. De hecho, fue por el mal estado en el que el rubio se encontraba que organizó su encuentro con Avalancha y sus posteriores misiones, única y exclusivamente para tenerle cerca y así poder vigilarle. Es bastante complejo el tema de por qué Tifa no dice nada realmente, pero en resumidas cuentas tiene que ver con el estado de Cloud y que ni siquiera ella misma entiende en este punto todo lo que ha ocurrido. Y es que es lógico, ya que recordemos que la historia que cuenta Cloud es una amalgama entre lo que vivió Zack y lo que experimentó él mismo. Además, hay que tener en cuenta que la morena no sabía que el rubio se llevaba allí bajo una máscara. Una vez repuestos, debíamos proseguir nuestra persecución del hombre de la Masamune, la cual nos llevó a las minas de Mitrelo. Curiosamente, en este lugar nos topamos con los turcos Ruth Sen y el nuevo miembro, Elena. Al igual que nosotros, buscaban el paradero de Sephiroth y se les escapa que éste había sido visto por Juno, por lo que ya teníamos una pista más sólida a seguir. Al atravesar las minas en un bosque cercano, tenemos la opción de conocer e incorporar al grupo a uno de los personajes más queridos de esta entrega, la pequeña ninja ladrona de materias Yuffie Kusakabe. Yuffie anda por el mundo buscando materias raras y poderosas con la esperanza de tener recursos suficientes para plantarle cara a Midgar y que Gutai, la nación de la que procede, recupere su antigua gloria. Junon, además de un puerto, es la base militar más temible de todo el ejército de Midgar. Esto se debe, en parte, a la presencia de un enorme cañón, el Sister Rai, un arma de destrucción masiva que se alimenta de la materia enorme que se produce en el reactor maco subterráneo de Junon. Rufusienra y toda su cohorte se encontraban justo en ese instante en la base de Junon, con intención de cruzar hacia el continente del oeste, de lo que nuestro grupo de héroes extrapola que Sephiroth ha debido cruzar ya. Pues nada, el plan ahora consistía en infiltrarnos en la base y colarnos en el próximo barco que zarpase rumbo a Costa del Sol, lo cual resulta sorprendentemente sencillo. O eso me gustaría decir, pues en el mismo barco, Sephiroth se deja ver para acto seguido e encararnos en la bodega. Esta, como nosotros ya sabemos, copia de Sephiroth, no tarda en huir, eso sí, dejándonos un pequeño regalo. Tras su huida, se le cae uno de los brazos del cuerpo de Genova, que, acto seguido, toma la forma completa del antes mencionado Alien y se enzarza con nuestros héroes en una lucha de la cual, como es obvio, salimos vencedores. En este punto, yo interpreto que este Sephiroth no había cruzado todavía el océano y había empleado la misma táctica que nosotros, cruzar como polizón en el barco. Y, en este punto, en el que nos encontramos ya muy cerca de la costa, sale volando, pues ya se ve capaz de alcanzar el otro lado. Como siempre digo, si esto no es así, me lo puedes dejar en comentarios, estaré encantadísimo de la vida de leerlo. Ya en Costa del Sol, escuchamos el rumor de que Sephiroth había ido en dirección a Gold Souther, el que es el mayor lugar de entretenimiento de toda Gaia. El caso es que, para llegar allí, debíamos pasar primero por Corel del Norte. Corel fue el lugar de Barret antes de ser arrasado por las tropas de Sinra tiempo atrás, forzando a sus habitantes a emigrar a un nuevo asentamiento, Corel del Norte. Corel había sido siempre un pueblo minero. Sin embargo, con el auge de la energía maco, la demanda de carbón cayó en picado, haciendo que el pueblo, poco a poco, se viese en la ruina. Los directivos de la empresa Sinra llegaron cual salvadores a Corel y propusieron instalar un generador maco que enriquecería y abastecería de energía a todo el pueblo y los habitantes entre los que se encontraba Barret aceptaron. La avalancha de aquellos tiempos ocupó el reactor de la ciudad durante su construcción y Sinra envió a sus tropas a expulsarles. A priori, puede parecer que la empresa eléctrica obró con coherencia, si no fuese, porque durante la refriega desplegaron una fuerza desmedida que terminó con Corel destruido y decenas de bajas civiles. Fue en esta batalla que la mujer de Barret falleció y éste, tratando de infructuosamente salvar a su compañero Dain, perdió su brazo y se vio obligado a adoptar a la hija pequeña de éste, Marlene. Gold Souther es la mayor zona recreativa de toda Gaia, entonces, ¿por qué Sephiroth se había interesado en un lugar como éste? Muy sencillo. Dio, el propietario del lugar, es un ávido coleccionista de antigüedades y en su afán encontró una extraña piedra que data de la época de los Cetra y que se presupone abre las puertas de un templo perdido tiempo atrás. Es entonces que entendemos que Sephiroth está buscando esta llave. Es además en este lugar que nos topamos con un personaje singular, una especie de gato que monta sobre un extraño robot y que se hace llamar Kiteshid. El gatete dice ser capaz de ver el futuro y nos profetiza que lograremos nuestro propósito pero que perderemos algo muy preciado para conseguirlo. Curiosamente, este extraño robot se acopla al grupo pero no tenemos mucho tiempo para cuestionarnos sus motivos ya que algo inesperado sucede. Un hombre con una metralleta en el brazo ha asaltado la zona de combate del Gold Souther terminando con la vida de varias personas. Las sospechas viran rápidamente sobre Barret por lo que capturan a todo nuestro grupo y nos envían a una zona desolada que hace las veces de prisión y que no es otra que la antigua Corel. Es aquí donde Barret nos abre la de su pasado en Corel y juntos partimos a solucionar este embrollo y es que Dain sigue con vida. Por lo visto, durante el incidente de Corel este no murió pero al igual que Barret perdió el brazo y también lo sustituyó por un arma de fuego. Al haberlo perdido todo Dain fue poco a poco rindiéndose a la locura hasta el punto de que vive en una espiral de sufrimiento y depresión. Barret le planta cara a su amigo para que entre en razón. Sin embargo, ya es muy tarde para él y se suicida alegándole a Barret el futuro de Marlene. Si algo bueno había salido de todo esto es que habíamos probado nuestra inocencia y tras ganar una carrera de Chocobos se nos premia con la libertad. Prosiguiendo nuestro camino llegamos a un pequeño pueblecito al sur de Gold Souther, Gongaga. Gongaga albergó uno de los primeros modelos de reactor maco que tristemente explotó cegando la vida de muchos de los habitantes y haciendo que los supervivientes decidiesen eludir dicha tecnología. Gongaga es el pueblo natal de Zak y como curiosidad descubrir esto deja, como poco, bastante reflexivas a Eris y Tifa. Curiosamente en Gongaga nos cruzamos con Scarlet al frente de los turcos. Por lo visto Joyo ha desaparecido y los fondos de su departamento han ido a parar al de esta. De hecho, Scarlet se encuentra examinando los restos del reactor maco para recabar datos que le sirvan en la creación de materias enormes. Tras el alto en el camino nuestro viaje se ranuda hasta que, curiosamente, nuestro vehículo se avería justo delante de Cañón Cosmo, el que resulta ser el lugar de origen de Nanaki. ¿Pero quién es Nanaki? Nanaki es el nombre real de Red XIII. Si bien la idea de Red siempre fue una vez llegado a su hogar abandonar el grupo y seguir con su vida, los hechos que tiene el lugar cuando ve a su abuelo adoptivo hacen tambalearse el modo en el que ve la vida. Durante años, la raza a la que pertenece Red ha habitado Cañón Cosmo. Cuando Red era un cachorro, su raza vivía enfrentada a la tribu de los Gui, los cuales, llegado el momento, orquestaron un asedio sobre Cañón Cosmo. Nanaki siempre pensó que su padre, Seto, había sido un cobarde que había huido el día del ataque. No obstante, su abuelo adoptivo, Buchenhagen, le cuenta la verdad. El ataque frontal de los Gui había sido una distracción puesto que la tribu había descubierto un pasaje entre las montañas que conducía al interior del pueblo. Seto, al percatarse, corrió en solitario a frenar a los Gui, que asaltaban por el túnel siendo capaz de parar a la mayoría y proteger así Cañón Cosmo. Tristemente, los Gui acostumbraban a impregnar sus armas en veneno, motivo por el cual Seto terminaría petrificado guardando la entrada de la cueva por toda la eternidad. Tras hablarle al grupo sobre la corriente vital, el viejo Guchenhagen le pide a Nanaki que vaya con el resto y les ayude a parar a Sephiroth. Y una vez arreglado el vehículo, el grupo se pone en marcha de nuevo. La siguiente parada no es ni más ni menos que Nibelheim, pero es extraño ya que nadie parece recordar a Claudi Tifa y el pueblo no parece tener secuelas del incidente con Sephiroth. Esto tiene una explicación muy sencilla. Sinra lo ha tapado todo, ha reconstruido la ciudad y la ha llenado de, entre comillas, actores que interpretan el papel de ciudadanos y es que, bien pensado, que el mundo supiese la verdad de su aclamado héroe de guerra, Sephiroth sería, literalmente, el fin de la compañía de cara al público. Como dato curioso, es en Nibelheim que se encuentran muchos de los sujetos del proyecto ese. Si bien debido a los farsantes, a priori, no había nada que hacer en el pueblo, la mansión ya es otra cosa. En primer lugar, en el mismo sótano donde se volvió loco al descubrir la verdad años atrás, nos topamos con Sephiroth, quien alienta a Cloud a verse con él en el norte, más allá del monte Nibel, donde tendrá lugar el reencuentro. ¿Qué es el reencuentro? Joyo teoriza que las células de Yénova tienden a volver al ser principal y por eso todos los que portan su ADN tienden a reunirse. Es además en la mansión que tenemos la opción de conocer e incorporar en nuestras filas a un personaje de lo más peculiar, cuyo pasado viene sumido en la tragedia y el pesar. Estoy hablando de Vincent Ballantyne. Entre 25 y 30 años antes del comienzo de la aventura, Vincent trabajaba en el departamento que más tarde se conocería como los turcos. Una de sus tareas era supervisar el proyecto Yénova. Durante este tiempo la asistente de Gast, Lucrecia y Vincent se enamoraron. Sin embargo, ésta cortó la relación cuando descubrió que había trabajado para el padre de Vincent, Grimoire Ballantyne, terminando en una relación con el mismísimo Joyo. Lucrecia quedó embarazada y Joyo planeó utilizar el feto para sus experimentos, a lo que Vincent, aún enamorado de Lucrecia, se opuso. Vincent se encaró con Joyo y éste le disparó. Aun estando medio muerto, Vincent sirvió a los propósitos de Joyo y se convirtió en otro experimento para el daimado profesor. Sin embargo, las modificaciones a las que le sometió fallaron al encontrarse en ese estado similar a la muerte. Como último recurso, Lucrecia infundió Maco contaminado por un espíritu primigenio de Gaia, Chaos, en el cuerpo de Vincent y como el cuerpo de éste había sido potenciado por los experimentos de Joyo, aceptó a la extraña criatura y Vincent despertó. Debido al proyecto ese, Lucrecia enfermó y erróneamente Vincent creyó que esto había ocurrido por su culpa, por lo que se confinó a sí mismo en un ataúd bajo la mansión Shinra, hasta el día de hoy en el que Cloud y compañía le despierta. Tras comprender lo que está ocurriendo con Sephiroth y el planeta, el portador de Chaos se une al grupo. Tenía cuentas pendientes con Joyo y era el momento de saldarlas. Por si te lo estás preguntando, Chaos es un ser primigenio concebido por Gaia y servidor del arma Omega. Si el planeta se enfrentase a una catástrofe de la cual no podría salvarse, Chaos erradicaría todo rastro de vida en la Tierra para que, posteriormente, Omega trasladase la corriente vital a otro planeta en la infinidad del cosmos. Gaia, además, materializó una materia especial de la misma índole de las materias blanca y negra. Esta, protomateria, serviría para controlar a todos estos seres nacidos de Gaia, como Chaos o las armas. Un claro ejemplo de esto lo vemos cuando, tras introducir a Chaos dentro de Vincent, Lucrecia emplea la protomateria para calmarlo. Habiendo atravesado Nibelheim, conseguimos llegar a Ciudad Cohete y poco después conocemos a Zid Highwind. Zid fue un aviador que tuvo en sus manos viajar al espacio pues Shinra había invertido mucho dinero en desarrollar un cohete con el que iniciar la carrera aeroespacial y era justamente Zid quien debía capitanear la nave. Como es obvio, algo inesperado pasó y en el último momento el cohete no estaba completamente listo y un asistente de Zid de nombre Shera ultimaba los detalles del motor el mismo día del lanzamiento arriesgando su vida. Aunque Shera estaba dispuesta a dar su vida porque Zid fuese el primer hombre en el espacio este detuvo el lanzamiento en el último momento. Los años pasaron hasta el día de hoy. Shinra canceló el programa aeroespacial y Zid fue poco a poco agriando su carácter. Es justo en este momento con el cambio de presidente que el piloto espera que reanuden el programa. De hecho, está de muy buen humor por la visita de Rufu Shinra aunque, tristemente, las esperanzas de Zid se ven truncadas cuando el actual presidente le dice que solo quiere requisar su pequeño avión el potrillo para atravesar el mar rumbo al templo de los Cetras justo el lugar donde se cree que Sefirot se dirige. El caso es que al estar tanto Shinra como nuestro grupo allí se arma tremendo follón que termina con nuestros héroes y Zid surcando los mares rumbo al continente del oeste montados en un muy dañado potrillo. Aunque la nave estuviese dañada todavía hacía las veces de irabio. ¿Sabéis eso que dicen? De que si algo malo tiene que pasar, pasará. Pues justo en este momento Yuffie revela sus verdaderas intenciones. Nos roba las materias y huye a dirección norte hasta Gutai. Y aunque nuestro cometido apremia nos veíamos en la obligación de ir a Gutai a recuperarlas. Gutai siempre ha sido una nación de valientes guerreros muy aferrados a las tradiciones. Sin embargo, el haber perdido la guerra frente a la alta tecnología de Midgar les ha pasado factura y su orgullo se ha visto mermado. Gutai sobrevive como un paraje vacacional donde de hecho se han tomado un respiro Elena, Rino y Ruth de los turcos. Otro de los individuos que merodea por el lugar no es ni más y menos que un exiliado corneo tratando de esconderse de la mirada de Shinra. Y es que tenemos que recordar que se fue de la lengua sobre el derrumbe de la plataforma del sector 7. El caso es que como ya sabemos al don le pierden las jovencitas y es por esto que rapta a Yuffie y a Elena por lo que los turcos y nuestros héroes hacen un alto el fuego para salvarlas y en agradecimiento a la pequeña ninja nos devuelve las materias y decide acompañarnos aún sabiendo los peligros que nos aguardan. Debíamos dejar de procrastinar y buscar la forma de llegar al templo de los Cetra en la parte sur de Gaia pero otra vez nos topábamos con otro obstáculo en el camino y es que necesitábamos de la que era a efectos prácticos la llave del templo la piedra angular. Espera un momento ¿no era precisamente la piedra angular el tesoro que Dios ponía orgulloso en Gold Souther? Y por otro lado ¿estaría dispuesto a entregárnosla? Pues efectivamente pero con la condición de que diésemos un buen espectáculo en la zona de combate. Tras un pequeño descanso para todos y más aún para Cloud y su cita Kite Seed se revela como el traidor que es y roba la piedra angular para actos seguidos a ir huyendo hacia el templo donde le entregaría la susodicha llave a Tsen de los turcos. Si bien Kite es un robot quien lo maneja quien está detrás de todo no es ni más ni menos que Rip el director del departamento de desarrollo urbanístico de Shinra. Si bien es cierto que Rip pertenece a la malvada empresa eléctrica y se debe a estos vive angustiado por las decisiones que está tomando la empresa así como por las decisiones que él mismo se está viendo obligado a tomar. Con esto quiero decir que Rip no es mala persona no obstante no adelantemos acontecimientos y partamos rumbo al templo de los Cetra. El templo como se percata Eris nada más llegar es un lugar que rebosa la sabiduría de los Cetra. Por lo visto algunos de estos hijos predilectos de Gaia habían rechazado el hacerse uno con el planeta vagando como espectros por el lugar para entre otras cosas proteger el tesoro que guarda el templo la materia negra. Nada más cruzar la puerta el grupo se encuentra con un malherido Sen que nos cuenta que Sephiroth se nos ha adelantado y tras una leve reflexión sobre qué es realmente la tierra prometida nos hace entrega de la piedra angular. Por cierto justo antes de entrar en el templo pudimos ver cómo un clon de Sephiroth con el tatuaje del número 9 ascendía hasta los cielos desde allí y es que por lo visto utilizando su poder mental el hombre de la melena plateada les ordenó a algunos de estos que le trajesen la materia negra. En este punto me gustaría plantearos una pequeña duda si nos basamos en cómo funciona el remake ¿sería este clon quién? ¿Tomando la apariencia del original Iryuazen? ¿O es el cuerpo de Genova con la apariencia de Sephiroth? Me encantará leer lo que opináis del tema en comentarios. En las profundidades de la pirámide aguarda otro sífilo y es de hecho este quien por fin revela su plan. El hombre de la melena plateada planea hacerse uno con el planeta pero ¿cómo sería esto posible? Cuando Gaia resulta dañado acumula corriente vital en la herida para sanarla. Y en proporción al tamaño de la herida Gaia requeriría de mayor o menor cantidad de corriente vital para curarse. Con una dolencia de tal magnitud que pusiese en peligro al mismísimo planeta éste se vería obligado a reunir en ese punto prácticamente la totalidad de la corriente vital. Sephiroth planea utilizar la materia negra para invocar a Meteorito y dañar terriblemente a Gaia. Una vez el planeta acumulase casi la totalidad de la corriente vital en el punto de impacto del meteorito Sephiroth haría uso de ella para convertirse en a todas luces un dios capaz de gobernar sobre todas las almas. Me vais a permitir hacer aquí otro inciso. No llego a tener claro qué es exactamente este Sephiroth que se ve dentro. ¿Un clon? ¿Genova? ¿Algo que ocurre en la cabeza de Cloud? ¿O una proyección como la que hace por ejemplo a Erish en el remake? Yo me decanto a pensar en qué es la última pues parece que todos pueden verle y da la sensación de ser una presencia así fantasmagórica. Por otro lado Sen nos abre la posibilidad de hablar en profundidad de qué es la Tierra Prometida. Si bien para los antiguos Cetras la Tierra Prometida era volver a ser uno con el planeta el concepto es más abstracto y va un poquito más allá. Puede sonar extraño pero la Tierra Prometida es personal. Es algo así como la culminación del viaje de cada uno. La meta el lugar que representa el alcance de los objetivos de la persona o en otras palabras más poéticas tu lugar en el mundo. Al saber esto entiendes que realmente nadie estaba equivocado en el concepto pues aunque por motivos diferentes tanto para Sephiroth como para Rufus la Tierra Prometida es el cráter del norte y su abundancia de Mako. Para la tribu de los Cetra era la felicidad eterna que creían que conseguirían al volver a ser uno con el planeta. Y para Cloud es tras el final de Aven Children la capilla del sector 5 donde por fin consigue librarse de la pesada carga que porta. ¿Cuál es la sorpresa del grupo cuando tras todas estas revelaciones se enteran de que la materia negra es ni más ni menos que el mismo templo el cual se encogería tras resolver un puzzle y accionar un mecanismo. El problema residía en que quien accionase el mecanismo quedaría estrapallado cuando el templo redujese su tamaño. Pero ya sabéis cómo suele funcionar esto siempre llega alguien al rescate en el último momento y esta vez no es ni más ni menos que un arrepentido Kite Seed. Kite no deja de ser un robot y es por esto que en Pagop de su traición se ofrece a sacrificar su cuerpo brindando así a nuestros héroes la opción de hacerse con la materia negra. No obstante estad tranquilos porque no tardará en aparecer otro un permitiéndome la referencia a Iron Man Kite Seed Mark II. Aunque tengamos la materia negra en nuestro poder no hemos ganado de hecho hemos sido engañados y es que otra vez el hombre de la masa mune se vuelve a aparecer frente a nosotros esta vez para tras jactarse de haber conseguido el conocimiento de los tetra al convertirse en un viajero de la corriente vital controlar mentalmente a Cloud y hacerle que le entregue la materia tras esto el mercenario colapsa y salta sobre Aerys para poco después caer desmayado. Durante el tiempo que pasa dormido antes de despertarse en Gongaga Cloud tiene una visión de Aerys donde esta le dice que no se preocupe que todo está bien y que ella se encargará de poner fin a Sephiroth y es que cuando el rubio por fin despierta se percata de que esta se ha ido por su cuenta a como extrapola del sueño la ciudad de los ancianos más allá del bosque dormido en el continente del norte. Por muy descendiente de los tetras que fuese no podíamos dejar que la muchacha se enfrentase a Sephiroth sola y con el corazón en el puño partimos al norte en su busca. Pero tristemente es demasiado tarde. Antes de que podamos alcanzar a la joven la cual reza en el centro de la capital olvidada Sephiroth cae del cielo y Masamun en ristre ciega su vida. Aerys había muerto y si esto no fuese pena suficiente este Sephiroth o mejor dicho Génova deja tras de sí otro remanente de sí al que debemos abatir. No podíamos dejar que el sacrificio de alguien tan puro y lleno de vida fuese en vano. Aun con el pesar de tener que dejarla allí nuestro corazón clamaba venganza y tras ver como nuestra compañera hallaba el descanso en las frías aguas del lago debíamos seguir rumbo al cráter del norte a poner fin a este entuerto. Tras muchas dificultades conseguimos abrirnos paso frente a los tortuosos y helados parajes del norte y llegar al cráter. Nuestra historia toma su punto álgido aquí y ahora pues mientras aprecian como los experimentos del proyecto S se reúnen allí y tras encontrar el cuerpo cristalizado de Sephiroth éste consigue enmarañar aún más la mente del soldado haciendo que ante la atónita mirada de sus compañeros y de los miembros de Shinra que habían llegado allí al mismo tiempo éste le entregue la materia negra. El plan del antiguo héroe de soldado estaba por cumplirse. Había sido capaz de manipular a Cloud para que hiciese todo el trabajo sucio. Al contacto con la materia negra Sephiroth utilizando el abrumador poder de la corriente vital del cráter del norte procede a convocar a Meteorito y ante la sombra que se cernía sobre el mundo éste activa su protocolo de defensa haciendo que las armas creadas 2000 años atrás cobren vida. Ante los disturbios que se estaban produciendo nuestros héroes consiguen huir dejando atrás muy a su pesar a un Cloud que se precipitaba a la mismísima corriente vital. Una semana después Tifa se despierta junto a Barrett en la base de You Know. Aunque los ejecutivos de Shinra les habían sacado del cráter del norte con vida planeaban ejecutarles en público para calmar a las masas. Mientras tanto Meteor seguía aproximándose hacia el planeta y para más Inri Sephiroth se había provisto de una barrera la cual impedía que las armas le detectasen provocando así que éstas montasen en cólera y comenzasen a arrasar con todo cuanto veían. Es de hecho cuando están a punto de ejecutar a Tifa que el arma Zafiro ataca a You Know forzando a Shinra a pararla disparando el Sister Ray. Durante la coyuntura el resto de nuestros compañeros consigue infiltrarse liberar a Tifa y Barret y huir de ahí robando un barco volador regalándonos durante la fuga la mejor pelea de todo el anime. Tifa tiene una corazonada siente que Cloud aguantaría el haber caído a la corriente vital y que debe estar con vida pero si esto fuese cierto ¿cómo haríamos para dar con él? Sabemos que la corriente vital circula por el interior del planeta pero también sabemos que brota la superficie en ciertos puntos. Tal vez fuese buena idea empezar siguiendo esa pista. En base a este razonamiento llegamos a Midel donde ciertamente Cloud sigue con vida. Sin embargo por muy fuerte que fuese el mercenario el conocimiento masivo que rezuma la corriente vital le había dejado en un estado prácticamente vegetal. Tifa decide quedarse en Midel a cuidar de su amigo de la infancia y el resto del grupo parte a buscar soluciones al embrollo de Sephiroth y Meteo. Pero ¿por dónde empezar? Ahora que Kaixit estaba plenamente de nuestro lado nos cuenta el plan de Shinra de volar el meteorito utilizando varias materias enormes. No obstante tal vez nosotros pudiésemos utilizarlas mucho más eficientemente que ellos y por otro lado cuando dos materias colisionan los resultados pueden ser como poco inesperados por lo que no podíamos permitir a Shinra llevar a cabo un plan que pusiese en peligro tantísimas vidas. Sorteando graves peligros como puede ser el arma última Cid y el resto logran hacerse con dos materias enormes concretamente en Corel y Fuerte Cóndor. Cuando tras esto pasan a ver si Cloud presenta mejoría última vuelve a dejarse ver. La presencia de tamaña criatura provoca un seísmo que agrieta la mismísima tierra y que propicia que mientras trataban de huir Tifa y Cloud caigan a la corriente vital. En la sangre del planeta todos somos uno esto hace que mientras están allí Tifa sea capaz de moverse por la mente y los recuerdos de Cloud. De hecho con ayuda de la morena el rubio consigue separar sus recuerdos verdaderos de los de Zack y de las ideas que había tratado de implantar Sephiroth en su mente. Haciendo alusión a la promesa es curioso cuanto menos que sea Tifa quien salve a Cloud. El equipo había vuelto a estar al completo por lo que podíamos proseguir en la búsqueda del resto de materias enormes. Y así lo hacemos una del reactor subterráneo de Junon y otra del cohete de Cid el cual la empresa eléctrica planeaba lanzar contra Meteo para ver si la materia enorme en su interior era capaz de nunca mejor dicho reventar la amenaza. Es de sabio recurrir a alguien más sabio aún cuando estás en un aprieto. Por esto la party toma rumbo a Cañón Cosmo para pedir consejo a Bugenhagen donde el grupo se percata de que Aerys tenía un plan para acabar con todo este embrollo y tal vez en la capital olvidada no se esperase la solución a todo este jaleo. Acompañados del abuelo de Nanaki cruzamos el continente del norte y llegamos a la ciudad de los Cetra donde este mismo consigue acceder a un nodo que contiene parte de la sabiduría de los Cetra. Bugenhagen consigue contarnos que existe una magia blanca definitiva capaz de parar el meteorito sagrado. Se nos muestra como la materia blanca de sagrado era la que portaba a Aerys y como ella misma antes de morir a manos de Sephiroth ya había rezado al planeta para invocar el hechizo. Por cierto si te lo estás preguntando fue Ifalna su madre quien le dijo a Aerys muchos años atrás cómo debía proceder si se llegaba a presentar una situación como esta. Entonces si Aerys ya había completado la invocación de sagrado porque la materia blanca no era capaz de brillar solo que había una explicación Sephiroth debía estar interfiriendo. Ahora ya sabíamos que solo acabando con el antiguo héroe podíamos parar el desastre que se avecinaba no obstante seguíamos sin saber cómo sortear la barrera que le envolvía. Como de costumbre otro obstáculo se planta ante nosotros y es que descontrolada el arma diamante en ese momento había puesto rumbo a la ciudad de Midgar y aunque nuestra misión apremiaba y aunque nos hubiesen tratado como a basura no podíamos dejar que toda la ciudad pereciese. Era el momento de enfrentarse a uno de los seres más poderosos que el mismo planeta había concebido y tras un esfuerzo poco menos que titánico conseguimos que diamante vire el rumbo. Durante nuestras andanzas tratando de buscar la solución al problema de Sephiroth y Meteorito Shinra había hecho transportar el Sister Ray desde Yunon hasta Mijar y justo cuando diamante se aleja carga el cañón con la energía de los ocho reactores macos de la ciudad y efectúa un disparo contra la monstruosa criatura la cual es atravesada. Afortunadamente el efecto del disparo no fue solo acabar con el arma diamante sino que el resto del rayo impactó contra el escudo que Sephiroth había generado destruyéndolo. El villano había quedado por fin expuesto. Y vosotros diréis es el momento por fin de salvar el planeta ¿no? Pues no porque todavía nos queda un lío que solucionar. Hoyo en su demencia ansiaba haber cumplido el plan de Sephiroth es por esto que planeaba volver a disparar el Sister Ray para imbuir de Mako a su hijo. Claro aparte de que no podíamos permitir que el hombre de la melena plateada recibiese aún más poder si no se le daba tiempo al cañón para enfriarse este podría colapsar y volar por los aires junto con el resto de la ciudad. Y como no podía ser de otro modo nos toca a nosotros deshacer el entuerto. Tras infiltrarnos desde el aire en la ciudad de Midgar luchar contra decenas de soldados incluidos los turcos y algunos miembros de la directiva de Shinra llegamos hasta los controles del cañón donde nos espera un Hoyo ahora mutado con las células de Genoa quien no puede hacer nada para pararnos y muere dándole a Vincent la oportunidad de vengarse. Ya que hablamos de Vincent si indagamos un poco en el mapa Mundi podemos hacer que se reencuentre con Lucrecia pero yo os propongo una cosa ¿qué os parece si expandimos esto mucho más en un vídeo sobre Dirge of Cerberus? Ahí os lo dejo caer. Por otro lado os he dicho que hubo que luchar contra un par de directivos de Shinra más concretamente contra Heidegger y Scarlet mientras pilotaban uno de esos robots que tanto les gusta. Menciono esto porque se desconoce si mueren o sobreviven al combate ya que nunca más se les vuelve a ver en la compilación. El final del viaje estaba cerca pero si habíamos esperado tanto podíamos esperar un día más y es que a veces es necesario tomar impulso para pegar un buen salto además todos debían poder despedirse de sus seres queridos o simplemente decidir si quieren o no arriesgar sus vidas en la batalla. Cloud y Tifa pasan este último día juntos si algo bueno había salido de tal tortuoso viaje es que habían cumplido su promesa y se tenían el uno al otro y aunque nadie regresase para la lucha ellos dos mano a mano enfrentarían a Sephiroth. Pero ¿de verdad os creéis que ninguno de sus compañeros iba a regresar? Obviamente todos y cada uno Kite Vincent Zid Barrett Red y Yuffie vuelven y juntos ponen rumbo al cráter del norte. Si las pruebas que habíamos enfrentado hasta ahora habían sido duras no tienen ni punto de comparación con este último desafío que iba desde acabar con los últimos remanentes de Yénova hasta el mismísimo Sephiroth quien tras haber absorbido toneladas de energía de la corriente vital era casi un dios pero todas nuestras vivencias nuestras experiencias los retos que habíamos superado las pérdidas que habíamos sufrido los vínculos que habíamos forjado todo todo nos había traído hasta este punto todas las vidas de Gaia dependían de nosotros y simplemente no íbamos a fallar tras el mayor combate que el mundo había visto nunca Sephiroth había caído el planeta oye por fin la plegaria de Aerys y un chorro de luz sagrada consigue destruir al meteorito Gaia y todos los seres que la habitaban estaban salvados pero qué pasó con nuestros héroes tras la lucha en la corriente vital Cloud tiene un último duelo en su interior con el que por fin logra sobreponerse al influjo que Sephiroth había tenido sobre él y junto a Tifa y el resto de sus compañeros consiguen huir por los pelos de allí si bien se puede expandir muchísimo esta historia qué os parece si cerramos aquí Final Fantasy 7 y dejamos lo que ocurre luego para otros vídeos antes de poner punto y final a esto me gustaría aclarar alguna cosa entiendo que pueden sonar chocantes algunas cosas como el tema de la relación entre los universos de Final Fantasy 7 y 10 pero como todo lo que he dicho en el vídeo es oficial está todo sacado de fuentes oficiales como las ultimanías los juegos si me ha permitido alguna pincelada propia ha sido siempre avisando en el mismo extracto por ejemplo se entiende que siempre que vemos a Sephiroth en este juego es Genova sin embargo hay momentos en los que parece extremadamente difuso como en el templo de los Cetra y he querido tirar un par de ideas al aire espero que os haya gustado mucho este vídeo muchísimas 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 gracias a Aerith por prestarme su voz tenéis por supuestísimo sus redes en la descripción estaré encantado de leer en comentarios cualquier matiz que me queráis dar qué videojuego queréis ver próximamente en este formato o incluso si queréis que invite a alguien en concreto a participar un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y recordad embrace your dreams and whatever happens protect your honor as soldier y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo